Hola mis amigos de YouTube, bienvenido a un video más, te saluda tu amigo Víctor, estás en tu canal Thermacultura Orgánica, en este video pues vamos a ver sobre la nutrición de nuestras pitahaya, el abonamiento el abonamiento que vamos a hacer pues con compost, cáscara de huevo, tierra de atomeas, todo eso paso a paso detalle a detalle te voy a demostrar como estamos recolectando las cenizas, el carbón, todo eso vamos a ver vamos al video amigos, así tenemos el desarrollo vegetativo de nuestras plantas por aquí se está notando que hay bastante desnutrición, falta de abonamiento ahora pues la planta vamos a abonar, cada tres meses su abono orgánico vamos a poner porque sin abono pues no nos va a dar fruta, están medio chupados, medio amarillento, indefenso ahora vamos a recuperar nuestra planta acá tenemos también pues en balde, ya sus nutrientes, ya la planta ya se lo consumió y ahí está medio amarillo, débil porque ya faltan nutrientes, falta abono no es lo mismo una planta abonada con bastante, mira acá tiene ceniza, compost, mira el desarrollo vegetativo verdecito la diferencia es tremenda la recolección de los carbones y las cenizas que hacemos es de la caja china de un domingo de parrilla mira como queda la ceniza, el carbón para nosotros pues esto no es basura, esto es abono, nutriente para nuestras plantas, vitamina esto pues tiene calcio, magnesio, hierro, la planta, la ceniza acá tenemos un horno acá está nutriente para las plantas, ceniza y carbón ya no hay la mitad mano mete huevo, mano huevo está bien pe y por acá tenemos cáscara de huevo, está secando cáscara de huevo, tenemos acumulado de todo el año bastante, ya está molido esto, vamos a molerlo también aquí tenemos enorme cantidad molido, cáscara de huevo, ya está molido esto es bastante, todo el año lo que hemos juntado las cáscaras, esto es enorme cantidad sino que se ha molido a esa cantidad, es demasiado, bastante ahora vamos a molerlo estas cáscaras que están secos vamos a triturarlo para molerlo bien seco así sucesivamente vamos moliendo nuestra cáscara esto es puro calcio para la planta acá tenemos combos bien compostados de 8 meses amigos esto es la nutrición que ponemos a nuestras quitajayas hacer orgánico, hacer un cultivo orgánico no significa solamente echarle compost huevo, sino hay que nutrirle a nuestras plantas de manera lo que necesita nuestra planta cartacea por ejemplo, acá tienes cáscara de huevo juntado todo el año bastante, ya molido para que la planta pueda absorberlo acá tenemos tierra de atomeas esto es tierra de atomeas mis amigos esto pues contiene silicio también calcio esto no es ventonita esto es tierra de atomeas hasta uno puede comer es tierra de atomeas y esto tenemos ceniza y carbón todo esto pues es recolectado la ceniza es recolectado de las parrillas de cajas chinas también de los hornos así estamos nutriendo nuestras plantas a ver ahora vamos a mezclar acá tenemos compost compostado ya casi un año totalmente compostado esto tiene abono de cuy caca de cuy con cáscara de nuez con un poco de tierra también y vegetales pastos, podas de césped todo eso ahora vamos a hacer un mezclado cáscara de huevo tierra de atomeas nutriente para las cartachas la cantidad no es tan tan importante porque todo esto es orgánico de modo que a la planta no le va a dañar tampoco le vamos a meter pura ceniza de abono o pura de tierra de atomeas no, siempre proporcionarle un poco de cada uno ahora vamos a mezclarlo esto es vitamina pura para las plantas esto es hacer orgánico acá tenemos vitamina pura para nuestras plantas toda nuestra planta pitahaya lo que necesita la planta pitahaya pues es una cartacha necesita de todo este nutriente esto es para hacer cultivo orgánico esto no tiene nada de químicas todo es orgánico natural y de esa forma pues nos vamos a nutrir con nuestras frutas de pitahaya esto vamos a abonarlo nuestros baldes todas nuestras plantas esta práctica yo hago cada tres meses cada tres meses le abono a mis pitahayas y su desarrollo es enorme la fructificación es enorme la fruta grande que cosechamos que puedes ver en nuestros videos anteriores con todos estos nutrientes estamos desarrollando estamos obteniendo gracias pues este video pues para mis amigos que han preguntado sobre la nutrición sobre el abonamiento sobre todo en nuestra cuenta de tiktok ha habido bastantes preguntas, consultas no las he podido contestar a todos pero acá está, acá tienes el resultado así estoy nutriendo hay personas que me han comentado que tienen plantas 5 años, 4 años pero no florece, está amarilla la planta pues si no le das un buen manejo si no le das sus nutrientes si no le riegas de manera constante su riego no te va a producir tampoco se te va a morir para que se muera ya tendrías que echarle cero agua nada de agua no, la planta no se muere sigue vivo pero no te va a producir fruta si le abonas con este abono uy allá hay la planta tremendas frutas te dará y riquísimo sobre todo no hay nada comparable con lo orgánico a ver vamos a abonar voy a retirarlo voy a retirarlo un poco de su acolchamiento para luego encima de vuelta voy a ponerle esto es materia vegetal mira la tierra que manejamos negra, húmeda con eso la planta se desarrolla bien la plantación que hicimos bastante compost compost es al 75% para la plantación amigos y 25% de tierra arcilla, tierra de chacra cualquier tierra ahorita estoy retirando el acolchamiento mira la planta como ahí están los microorganismos por eso que la planta se desarrolla bien ya, ya tenemos limpiado ahora su vitamina ahí está su vitamina un balde por cilindro voy a ponerle un balde pequeño haces esta práctica obtenerás riquísimas y hermosas frutas después de esto viene su pequeño riego ahora su acolchamiento voy a regresar nomás esto hace pues que no se evapore el agua la humedad que no se evapore esta práctica se hace cada tres meses también puedes hacer cada dos meses si te pasaste cuatro meses tampoco no hay problema todo es orgánico y si lo echaste también más abono más baldes de cáscara de huevo mejor todavía calcio la planta necesita calcio así es amigos así todos los cilindros todas mis plantas voy a abonarlo así ahí tenemos nuestros cilindros abonados todos los cilindros el abonamiento orgánico pues toma su tiempo hay que tener paciencia hay que sacar yo saco todo el acolchado luego lo voy a de vuelta lo pongo nuestras plantas todas abonadas bueno acá ya la estoy regando ahora voy a regarlo con abundante agua ese es el abonamiento orgánico que yo le hago a mis plantas ahí está su riego para que los nutrientes puedan ingresar pues a todos le voy a regar mis amigos este es el abonamiento como les voy a decir hacer cultivo orgánico no significa solamente abonar con compost hay que darle su nutriente correcto a nuestras plantas de esa forma obtendremos buenas frutas riquísimas frutas y sobre todo muy rentable este cultivo te animo pues a plantar pitajayas en tu techo en tu jardín en tus parques pues si tienes un pedazo terreno en los terrenos mira como me está produciendo bastante su desarrollo es rápido enorme y frecoz rápido te producen las frutas mis amigos muchísimas gracias por estar en este video por haber llegado hasta el final gracias no olvides de dar like a este video no olvides de compartir con tus amigos los amigos que siempre consultan que cuáles son los nutrientes para esos amigos va a dirigir este video muchísimas gracias hasta nuestro próximo video gracias amigos ¡Gracias!